¡Hola, Luli! ¡Hola, Luli! ¡Buenos días! ¡Vamos a empezar! ¿Sí? ¿Vamos a empezar? ¡Muy bien! ¡Excelente, excelente! ¡Muy bien! ¡Ahí está Lucas! ¡Está Jade! ¡Muy bien, chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Muy bien! Están todos concentraditos ahí. Algunos están tomando su lechecita, su pancito. ¡Muy bien, chicos! El día de hoy vamos a trabajar un temita en nuestro curso de religión. ¿Sí? ¡Sí, mis! Hoy día vamos a trabajar en el curso de religión. ¡Sí, Luli! ¿Tú sabes qué es lo que vamos a trabajar hoy día? ¡Sí! ¡Ya sí sé! A ver, cuéntanos, Luli. Chicos, el día de hoy vamos a trabajar... ¡Uh! ¡Un trabajo en la calculina! ¡Ay, Luli! Sí, sí, pero ¿de qué, pues? ¿De qué va a ser el trabajo referente a ti? ¡Eso sí, lo sé! Entonces, tienes que prestar mucha atención. Chicos, el día de hoy se está celebrando el aniversario de la congregación. ¡Ay, mi, pero yo no sé qué hacer! Bueno, la congregación de la hija de María, madre de la iglesia. ¡Ay, mis! Pero yo no los conozco, me vas a decir. ¡Yo tampoco los conozco! Bueno, yo te voy a explicar, ¿ya? La congregación María, hija de María, madre de la iglesia, se ha fundado hace muchos años, se creó hace muchos, muchos años. ¡Sí, chicos! ¿Ustedes sabían? ¡No, tampoco! La congregación la fundó... ¿No sabes quién? ¿Cómo se llama tu colegio? ¿No sabes? La fundó Madre Matilde. Muy bien, Lili. Pero Madre Matilde, te voy a contar. Madre Matilde también era una niña, así como tú. ¿Sí? Pero ella le gustaba mucho rezar. Ella rezaba y le cantaba a la Virgen y le cantaba a Jesús. ¡Sí! Ella le gustaba mucho cantarle. Y cuando era ya pequeñita, ella iba y rezaba, así como nosotros lo hacemos. Nos persinamos, rezamos, todo ella. ¿Sí? Pero ella también le gustaba ir a su colegio. Ella estudiaba mucho. Conforme ella ha ido creciendo, pues pasaron los años... ¡Ay, yo no sabía! Sí, Lili. Conforme pasaron los años, chicos, ella ayudaba a los niños, a las personas más pobres, que no tenían para medicina. Los curaba a los enfermos. Ella ayudaba mucho a todos, ¿ya? Por eso ella creó una congregación. Y junto con varias personas, crearon un instituto, ¿sí? De hijas de María Madre de la iglesia. ¿Y para qué? Para poder ahí enseñar y ayudar a las personas y curar a los enfermos que no tenían dinero. O sea, ella ayudaba a todos. Sí, ella ayudaba a todos. Por eso que el día de hoy se celebra el día que se creó. Ese lugar en donde ayudaban a todos. Enseñaban, en donde cuidaban a los enfermos, donde rezaban. ¡Todo! ¡Yo no sabía eso, chicos! ¡Qué emoción! Muy bien. Y eso se trata el trabajo del día de hoy. Vamos a recortar. Mira, yo ya he pegado en mi pizarra. Miren, chicos. Miren ahí en mi pizarrita. Yo ya he pegado, Luli. Tú me vas a acompañar. Miren. Yo ya he pegado aquí en mi pizarra, Luli. Mira, observa, Luli. Y aquí pegué la imagen de la insignia de esa congregación y del instituto. ¡Ay! Voy a verlo. Sí, mira, ¿ves? Está muy hermoso. Lo he pegado aquí en mi cartulina que yo les he pedido. Chicos, yo les pedí una cartulina. Aquí vamos a pegar este escudo. Y aquí voy a pegar ella, Luli. Yo te la presento, chicos. Ella es nuestra querida Matilde Tellez. ¿Sí? Ella fue por todos lados. Iba ayudando, jurando a los enfermos. Y juntó muchas amigas, muchas personas, para que fundaran un instituto, un lugar en donde podrían ir a aprender. Los que estaban enfermos iban y también los juraban. Y ayudaban también a la gente que pagaba el dinero. ¿Sí? Es un instituto en el cual me daban mucha ayuda. ¡Ay, chicos! Yo no sabía eso. ¡Ay, mamá! Y aquí está su imagen. Ella es nuestra queridísima Madre Matilde. Y acá dicen las letras. Feliz aniversario, congregacionitas de María, Madre de la Iglesia. Porque ellas mucho le rezaban a la Virgencita María. Por eso que se llama la congregación, ellas son las hijas de María. Y María es madre de quién? De toda la Iglesia. Sí, porque María también ayudaba mucho. Entonces, vamos a pegar esto. Y con mi manito, con mi manito, con témpera, sí, con mi manito con témpera, voy a hacer huellitas dentro de la cartulina donde está blanco. Miren, acá les voy a compartir mi pantallita. Así. ¿Sí? ¿Estás viendo? ¿Sí? Muy bien. Así tiene que quedar. ¿Están observando, chicos? ¿Están observando? Muy bien. Así tiene que quedar con tus huellitas. ¿Sí? Mamita, ahí vamos ayudando. Ahí está el modelito. Vamos trabajando. Les ayudo a recortar y que lo vayan pegando. ¿Sí? Muy bien. Vamos pegando. Muy bien. Ahí está. Yo les he hecho un modelito. Yo no les he puesto mis manitos porque mis manitos son muy grandes, pero los de ustedes son más pequeñitas. ¿Sí? A ver, yo también voy a traer a ver mi témpera. Un ratito, ¿ya? A ver, para hacer un ejemplo. A ver, a ver. Yo voy a traer esta témpera que he encontrado. A ver. A ver. Voy a hacer también mis huellitas. Vamos todos juntos. Vamos trabajando todos. Vamos. A ver. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Excelente. Está. Muy bien. Muy bien. Excelente. Vamos a escuchar una canción mientras trabajamos. Yo también me voy a pintar mi manito con témpera que tengo. Bien. Voy pintando mi manito. De hecho, no me témpera. A ver. Muy bien. Y voy poniendo mis huellitas. ¿Sí? Muy bien. Otra huellita por acá. Muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos todos. Otra manito por acá. Voy a poner. Voy a poner otra manito por aquí. Ya si mi manito no alcanza, ya. Voy a hacer entonces con mi dedito. Sí. Lo voy decorando todo muy lindo. Muy bien. Vamos decorando todo muy lindo. Dime qué hay que dar. Nuestra pancartita muy linda. Para luego, mamita, tomarles la fotito con su pancartita del aniversario de la congregación hija de María María de la iglesia. Y que lo fundó nuestra querida madre Martínez. Ella, junto con su amiga María de la iglesia, ella fundó la congregación y el Instituto de Hijas de María Madre de la Iglesia. María María de la Iglesia, muy bien, está quedando tu trabajito, está quedando muy hermoso. Excelente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien, chicos. Está quedando precioso. Ahí está, mamita. Si no, toda la manito, su dedito. Sí, muy bien. Excelente. Muy bien, muy bien. Ah, muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Vamos, vamos, todos trabajando. Muy bien. Excelente, excelente. Está quedando muy bien. A ver, cómo está quedando tu trabajito. Muy bien. Luego, mamita, hay que tomarnos una fotito con nuestra pancartita. ¿Sí? Una foto con tu pancartita. Muy bien, sí, estamos trabajando ya la pancarta por el aniversario de la Congregación Hijas de María Madre de la Iglesia. La fundadora fue nuestra querida madre Matilde, en conjunto con varias compañeras. Y su compañera más cercana fue María Brice, ¿sí? Que ambas salieron a congregar y siempre impartiendo la palabra de Dios, ¿no? Muy bien. Excelente, muy bien, excelente ahí. Muy bien, chicos. Muy bien. Si no quiere la manito, con el dedito. Sí, con el dedito. Ya, si no puede con la manito, con el dedito. Muy bien, ahí está trabajando. Muy bien, Josué. Está colocando sus manitos en toda la cartulina que quede muy lindo decorado. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos. Muy bien. Adrián, vamos a terminar, hijo, para que de ahí el papito tome la foto y me la mande. ¿Ya? Tenemos que terminar para que el papá le tome la fotito y me la mande. Muy bien, Estefano. Con tu dedito, si no, Estefano. Con el dedito, con el dedito. Muy bien, con el dedito. Muy bien, chicos. Ahí está. Muy bien. Lucianita Guaranca, la mamita con el pincel, se está ayudando. Muy bien. Muy bien, chicos. Adrián, vamos avanzando. Muy bien, Mateo. Ya estamos terminando, Dilan. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien, Santiago. Muy bien, Santiago. Muy bien. Muy bien, ahí está Jave, está trabajando. Jordan, ¿dónde se ha ido Jordan? Vamos terminando, Jordan. Muy lindo, Estefano. Está quedando muy lindo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Santiago. Muy lindo. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien Lindo, muy bien De ahí te lavas la manito, no te preocupes Muy bien, Lía Muy bien, Jordan Lucas Excelente, Lucienta Guaranca Muy bien Está trabajando la témpera de color verde Muy bien Ay, qué lindo, Adrián Con color amarillo, muy bien Estefano con el color azul Muy bien, Estefano, con tus deditos, hijo Vamos haciendo bailes Con dedito, dedito, dedito Vamos Muy bien, Luka Uy, está listo Ay, su manito, muy lindo Muy bien Amir Amir Ya estamos trabajando, Amircito Estamos trabajando ya nuestra pancarta Está Lucianita Muy bien Muy bien, Estefano Sigue con los deditos Muchos deditos Muchos deditos Mil, no van a trompar mi contornita Ya, mi amor, ya Ya, mi vida De ahí me envías tu fotito, ya Muy bien Mateo Muy bien Excelente, chicos Muy bien Excelente Vamos trabajando Ya, a ver Muy bien Ahí Adrián Muy bien, Santiago Lía Va a trabajar con el color amarillo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Vamos trabajando, chicos Con mucho cuidado, ya Muy bien Vamos, Santiago Amiguita, ya falta poco Adrián Vamos, ya falta poco, chicos Ya Muy bien Excelente Lía Dilan Muy bien Muy bien Ya, Josué Ya vamos a terminar ¿Sí? Muy bien Está quedando muy lindo Mi amor Está quedando muy hermoso Tu trabajito Excelente Excelente Chicos Excelente Está quedando muy hermoso Su trabajito de ustedes Muy lindo Muy bien Muy bien, chicos Ya está Muy bien Luego te lavas la mano Uy, qué hermoso Está quedando el de Estefano Lucianita Guaranta Con sus manitos Una de color rojo Sus manitos Sus manitos Qué hermoso Está quedando Muy bien Dilan, Lian Adrián Ha utilizado color rojo Azul y enaranjado Muy bien Excelente, chicos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Está quedando muy lindo Su trabajo De todos Muy hermoso Muy bien Estamos terminando Trabajar nuestra pancarta Sí, chicos El día de hoy Ya les había mencionado Que es la celebración En la congregación Las hijas de María Madre De la iglesia Sí Muy bien Ya también está ahí El videíto Para que después Lo puedan Volver a ver ¿Sí? Muy bien, chicos Estamos finalizando Con la témpera Ya me terminadas Las huellitas En la cartulina Sí Luego me muestras Y mamita Te toma la foto Y me la envías ¿Sí? Para poder hacer Un videíto Y de ahí Te lo envío a casita Para que tú Lo puedas observar Tu videíto Con tu trabajito Como ha quedado Tan hermoso ¿Sí? Muy bien, chicos Ya falta poco Para terminar Esta tareita Esta fotito La tenemos que también subir Mamita a la plataforma En el curso De personal social Ahí ya está La tareita colocada Del día de hoy Del aniversario De la congregación De hijas de María Madre de la iglesia Y ahí van a poder Visualizar Que está el modelo De la pancarta finalizada Y van a poder Subir ahí su fotito Pero primero Me la envían a mí Al personal ¿Sí? Me envías tu fotito Terminada Del día de tu fotito Con tu pancarta Terminada Para poder ¿Sí? Yo realizaré un video Muy hermoso Con todos los trabajos Que están haciendo Muy bien Ahí Mateo Chicos No se preocupen Después se lavan las manos Yo también He agarrado ahorita Un trapito Y me he limpiado Mis manos Que he trabajado Con mi témpera Y ahí me voy a ir A lavar Al baño Mis manos ¿Con qué me lavo? Con agua y jabón Muy bien Muy bien Ya está Adrián Nos está mostrando Muy bien Adriáncito Qué hermoso ¿Sí? Agarran la pancartita Tienen que verle su carita Y me la envía ¿Sí? Por favor Mamita No te olvides Ya la estamos culminando Por eso la estamos trabajando Durante la clase Para que tú me la puedas Enviar rápido Y yo pueda Hacer tu video ¿Ya? ¿Sí chicos? Muy bien Muy bien Ya está Jordan Terminando Ya terminó Adrián Josué Vamos terminando Lucas Javier Muy bien Muy bien Excelente Ahí está su imagen Muy linda Y nosotros Mientras trabajamos Vamos escuchando Una hermosa canción ¿Sí? Muy bien Excelente Muy bien Excelente Muy bien Muy bien Estefano Estefano Ha quedado muy lindo Muy bien Estefano Entonces mamita Tú agarras la pancartita A ver Voy a terminarla Y me tomo así Mi fotito Tienes que mirar ¿Sí? ¿Sí mamita? Tengo que verle la cara También al niño Miren Toco mi pancarta La agarro así Y me tomo mi fotito Así Muy linda Y la Mira ¿Sí? Me la mando Ahorita Ahorita mismo Me la envías ¿Sí? A mi WhatsApp Me la envías Para yo poder Realizarle sus Hermosos videos A la mesa Llévala La mesa grande Acá no Sí, vamos a pegar Acá la mesa Muy bien También Aquí hay un pequeño video De la vida De nuestra querida Matilde Té Sí En un pueblo chico Rondredillo de la Vera Por nombre de Rodrigo el Pequeño Muy bien Nace la que será Una gran mujer Se lo contamos A los chavalos Acá Y a los mayores Sergio Que va para todos Muy bien La huelga De la vida Y a los chavalos De la vida De Matilde Madre Matilde Llegó La víspera El 30 de mayo De 1840 He sabido, doña Basilea, que van a marchar del pueblo por cambio de destino de su marido con ellas. Están casadas con Andalucía y obliga a estas invidencias. Niños, este videíto es de la vida de nuestra querida madre Matilde. Aquí también habla sobre el cómo ella se juntó y fundó la gran institución de hijas de María Madre de la Iglesia. Y la van a ver que está también con una amiga que se llama María Brice. Ahí van a abrir el videíto y van a volver a escuchar. Ya lo que yo ya les había explicado. Pero acá lo vas a poder ver con más imágenes. Y ahí debe explicar todo lo que ella se hacía, lo que yo te conté. Ella mucho le rezaba a la Virgen. Por eso que su congregación se llama hijas de María, porque ellas son las hijas de María. Y María es la madre de la Iglesia. Ellos mucho ayudaban a la gente que no tenían. Curaban a los enfermos, ¿sí? Este videíto ahí está también para que ustedes lo puedan visualizar, ¿sí? Conozcamos un poco más sobre la congregación. El primer gran dolor de su vida fue la muerte de su hermano Esteban por un golpe de calor. Mamitas, ahí lo podemos ver y vamos a escuchar todo lo que pasó en la vida de Madre Matilde. Dígate notario, ¿sabes? Me gusta la vida de ella. Y creo que no le caigo mal. Pues yo prefiero a Matilde, tan ocurrente y simpática. Ella forma la congregación porque ella quería mucho ayudar a las personas, al instituto, para poder ahí enseñar y poder ayudar y cuidar a los enfermos. Y clases para los jóvenes y clases para las víctimas. En casita. En casita vas a poder verlo con más tranquilidad. Lo puedes pasar por el televisor y lo puedes ver también, ¿sí? Para que sepas un poquito más y conozcas más sobre nuestra institución, que nos fundó y todo. Conozcas más sobre nuestra querida Madre Matilde, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, nos vamos despidiendo. He visto sus pancartitas. Estaba muy hermosa. Qué preciosa tu pancarta. Veo, veo, a ver, veo la de Lía. Veo, veo la de Estefano. ¿Dónde está Estefano? Estefano creo que ya se fue a tomar la foto. Muy bien, Jade. Está muy lindo, Jade. Muy bien, Santiago. Muy bien, muy bien. Vamos, Jordan. Ya te estamos terminando, Jordan. Muy bien, Adrián. Ya está Mateo terminando con la última manito ahí que va a poner en la cartulina. ¡Oh, manchita! ¡Mira esa manchita! Muy bien, chicos. Entonces, nos despedimos. Estoy esperando que me envíen tus fotitos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Mambo! Adrián, no le está pa' de este. Pero la cosita de... Ahí está quedando el de Lía. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Santiago! ¡Excelente! ¡Abajo de la tapa de Dios! Lucienita Guaranca ya terminó. Ha estado colocando sus manitos de muchos colores. De color rojo, azul, amarillo y verde. ¡Muy lindo! Ahora va a pegar... Veo que va a pegar ahí un borde. Le va a poner unos papelitos de crepe también al costadito. Lo va a terminar de decorar muy lindo, ¿no? Muy bien, Lucienita Guaranca. Muy bien, Santa... ¡Uy! ¡Amir ya está trabajando! ¡Amir! Muy bien, Amir. Vamos terminando, Amir. Bueno, chicos, nos vamos despidiendo hasta el día lunes, porque mañana es sábado. Y sábado descansamos. ¿Sí, chicos? Hasta el día lunes. Así que mañana puedes ya levantarte un poquito más tarde. Jugar. ¿Sí? Mañana ya no te distrace, porque ya sábado. ¿Sí? 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 Muy bien, chicos. Entonces, nos despedimos. Estamos escuchando una hermosa canción que luego vamos a aprender, ¿ya? Au, 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 au. Muy bien, chicos. nos despedimos, chao, hasta la próxima clase, hasta el día lunes chao, un besito un abrazo chao Adrián, chao Jordan Santiago el día de hoy todos han tenido su carita feliz, hoy día han trabajado muy bien todo muy bien, excelente chao Lucas chao mi querido mira mi lunes chao Luis chao Luan chao Mi chao, 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 nos vemos hasta el día lunes chicos mira ay que hermoso ay que lindo muy lindo, que precioso chao Adrián ¿todos tienen carita feliz? carita feliz muy bien chao mi hermoso es ¿no? ¿no?